Música Hola gente, bienvenidos a un nuevo video Antes que nada les tengo que pedir perdón por no haber publicado video hace dos semanas Pero es que realmente entré a clases y la semana anterior a la que entré a clases me la quise tomar libre Por eso llevo dos semanas sin publicar video Pero tranquilo, no me he muerto También les quería agradecer un montón por la gran cantidad de suscriptores a la que llegamos Ya somos prácticamente más de 100 suscriptores O sea, 100 personas se sientan a ver el video de un niño raro O sea, esto es impresionante 100 personas ven mis videos, o sea, imagínense Tal vez para algunos sea una miseria, pero para mi es demasiado O sea, no me dimensiono O sea, es que es difícil dimensionarse 100 personas para el ser humano O sea, se escucha poco para verlo, o sea, realmente sí es mucho También les quiero pedir perdón porque no voy a poder publicarte Payback 2 Intemporary Billy No, no es porque no quieras, sino porque casi ya ni tengo tiempo para nada Porque ya entré a una etapa muy difícil del colegio Y es que realmente me quiero poner las pilas Y realmente estudiar, no como años pasados Son los que no estudiaba y aún así me iba bien Así que creo que lo voy a trazar hasta junio, julio, agosto Ya que ahí empiezan las vacaciones de invierno Que son un tanto cortas Pero igual tengo tiempo libre en ese entonces También creo que los videos ya no van a ser tan continuos realmente Y hay que, repito, entrar a clases Lo que sí puedo hacer para celebrarles esta gran suma de suscriptores Es hacer una o dos animaciones de terror De estas que tanto me han pedido de así estilo restos humanos Y yo creo que a esta sí le voy a poner empeño Ya que es lo mínimo que puedo hacer También les quiero agradecer el apoyo que me han dado O sea, que es incomparable el apoyo que me han dado O sea, en cada video me comentan cosas tan positivas Y tan, tan, tan alegres O sea, miren O sea, estos comentarios no tienen comparación alguna O sea, me comentan, me dicen de que De que soy bueno haciendo videos Inclusive algunos me han dicho que yo Que quieren, que esperan que yo salve la comunidad de Pai Batos O sea, que es esto Estamos a otro nivel Realmente no tengo palabras para expresar mi gratitud También algunos en los videos de teorías Me han comentado sus teorías O sus versiones alternativas de mi teoría Y por ejemplo este tipo Este texto no lo escribes en uno o dos minutos No lo escribes en un minuto Realmente aquí te debes tomar tu propio tiempo También nunca pensé esperar que youtubers Que yo veo hace mucho tiempo Se fijar Se dieran cuenta de mi mera existencia Ya que hasta Instagram me ha apoyado Poniéndome en su sección de De, 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 como sea De comunidad O sea, yo nunca pensé que esto vaya a pasar Otros youtubers también grandes Con los que también tengo bastante contacto Han usado, explicado O me han dado crédito por mis teorías Por ejemplo este es el señor rojo Realmente es impresionante O sea, esto realmente está a otro nivel Así que solo voy a continuar haciendo videos Voy a hacer el especial lo más pronto posible Lo más posible que en una o dos semanas Tengo que publicar videos, ¿sí? Y no es que me haya quedado sin idea De hecho tengo muchos videos Entre ellos muchos bugs, misterios Más bugs Realmente tengo muchos bugs Así que eso Muchas gracias Y espero Les esté Les haya gustado El canal Nos vemos En unos días Adiós Adiós ¡Gracias!